Hola a mí, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de 365 días con propósito. Mi nombre es Estefany Monrique y hoy exploraremos cómo puedes convertir tu llamado en una fuente de ingresos sostenible. Vamos a transformar ese llamado en una fuente de ingresos. Y hoy te voy a dar unos nuevos consejos adicionales al episodio anterior que te van a ayudar cada vez más a conectar esos dones y esos talentos con el propósito que Dios te ha dado. Y mira, lo primero que necesitamos entender es que hay que definir tu propósito. Si tú no tienes claro quién eres, el por qué haces lo que haces, muy difícilmente vas a poder centralizar una idea que aporte valor y que también sea una idea que tú puedas monetizar. Entonces, yo necesito que tú te respondas, ¿por qué quiero emprender? O sea, ¿qué me está moviendo a mí a emprender? ¿Cuál es mi por qué? ¿Y por qué quiero hacer eso? Necesitas tener claridad sobre tu propósito, porque eso te va a ayudar a tomar decisiones alineadas. Mira, la palabra dice en Proverbios 29.18 que donde no hay visión, el pueblo perece. Y tú necesitas tener visión, porque si Dios te ha puesto a ti también como una líder, tú eres la que tiene que tener clara cuál es el asunto para saber liderar a los que vienen detrás de ti. Entonces, tómate un momento para comenzar a escribir mi por qué. Puedes tener una hojita, puedes tener tu celular, lo que sea que Dios te permita tener en ese momento. Y escribe, ¿por qué quiero emprender? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, todas las razones que tú tengas son razones válidas. Y mira que te vas a empezar a dar cuenta que toda esa descarga mental, Dios la va a utilizar para darte claridad, para mantenerte motivada y para mostrarte cuál es el plan que él tiene para ti. Ahora, como paso número dos, necesito que no temas a ser creativa y que aprendas a solucionar problemas, ¿ok? Mira, fomentar la creatividad y ser una mujer solucionadora de problemas es vital para cualquier tipo de negocio. Y mucho más si tú vas a trabajar para Dios, porque estamos en este mundo para eso. O sea, estamos aquí para llevar el mensaje de Dios. Y si tú vas a trabajar para Dios, tú en vez de llevar problemas, tienes que también aprender a ser solucionadora a esos problemas. En vez de quejarte, tienes que aprender a agradecer muchas veces también. Entonces, necesito que te preguntes, ¿qué problema se enfrenta tu comunidad? ¿Y cómo tú puedes ayudar a esa comunidad? La creatividad en este punto es clave para poder desarrollar soluciones únicas. Y un ejemplo práctico podría ser que para tú comenzar a evidenciar que esa idea de negocio que tú tienes, en donde vas a llevar el mensaje de Jesús, pero al mismo tiempo tú quieres ofrecer un producto, un servicio, quieres ofrecer una mentoría, un coaching, lo que sea, pues lo puedas hacer por medio de un taller o por medio de una serie de videos que abordan esos problemas directamente y que te generen leads. ¿Qué son los leads? Pues sencillamente prospectos, personas calificadas, mis posibles clientes. Entonces, considera este consejo. Así es como tú sencillamente puedes testear una idea para saber si se puede vender y si tiene audiencia. Un taller gratuito es maravilloso, o una serie de videos, o un curso gratuito, o un seminario, una asesoría, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo que te va a quedar a ti como tarea y que yo sé que el Espíritu Santo te va a ayudar a entender y te va a ayudar a conectar. Ahora, la colaboración es muy importante también. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas alianzas con otras emprendedoras o incluso con tus iglesias, de pronto donde estés, iglesias locales, juntas pueden ayudarte a potenciar el mensaje que Dios te ha permitido entender y que te está mandando a llevar. Asistir a eventos comunitarios para establecer conexiones y compartir ideas es muy importante, así como también eventos presenciales, eventos de capacitación, eventos de mentoría, ¿me entiendes? Eventos para hacer networking, es decir, ese relacionamiento con otras personas también es muy importante. Así que, incluso si tú tuvieras que invertir dinero y tiempo para eso, créeme que todo eso te va a ayudar a aclarar cada vez más las ideas y a entender cómo puedes conectar ese mensaje que Dios te está invitando a llevar con tus dones, con tus talentos, con tus habilidades, con tu experiencia profesional, con tu experiencia laboral, dentro de tu propio emprendimiento. Mira, aprovechar las redes sociales es otra cosa muy importante que necesito que te quede en ese momento en el corazón. Y es el cuarto consejo. Estas plataformas para compartir el mensaje son brutales. Y no solamente porque es más fácil, no necesitas salir, sino solamente, obviamente, crear un buen plan de contenido y grabarlo desde tu casa. Pero lo que a mí me encanta de esto es lo que la palabra dice de ir y hacer discípulos hasta los confines de la tierra. O sea, mira, las redes sociales a ti te van a llevar hasta el último país y la última ciudad más recóndita que de pronto tú jamás te hayas imaginado que podías llegar con tu mensaje. Y te estoy diciendo esto porque a mí me ha pasado. Me ha pasado que he tenido incluso hasta estudiantes en mi academy que me llegan de países europeos que yo ni siquiera sabía que existían. Pero hasta allá llega el mensaje. ¿Por qué? Porque para Dios no es imposible permitir que ese mensaje viaje hasta el corazón de la persona que lo necesita. Entonces, yo te invito para que tú seas muy juiciosa y crees un calendario de contenido para que mantengas la constancia en tus publicaciones. Y finalmente vamos a hablar de las metas realistas. El último consejo es este. Necesito que dividas tus objetivos en pasos alcanzables para evitar sentirte abrumada. Recuerda lo que dice Filipenses 1.6 El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No se trata de que tú ya tengas todo listo desde este momento. Es que ya todo tiene que estar perfecto y todo tiene que estar listo. No, señora. Tú vas caminando en fe y el que comenzó en ti la buena obra, la va a ir perfeccionando. Celebra cada pequeño logro en el camino. No lo subestimes. Porque todos esos logros no los habías conseguido anteriormente. Así que hemos revisado cinco consejos claves para transformar tu llamado en ingreso. Define tu propósito, fomenta la creatividad, conecta con otras personas, aprovecha las redes sociales y establece metas realistas. Por ahora, yo me despido y te invito para aplicar estos consejos y compartir tus experiencias con nuestra comunidad. Recuerda que en nuestra Academia Una Mamá con Propósito tienes pruebas gratuitas de siete días en todos nuestros programas para que tú aprendas gratuitamente y comiences a conseguir tus primeros resultados en eso que Dios te está llamando a hacer. Y luego, si después de conseguir esos resultados tú dices, yo me quiero seguir formando acá, pues puedes hacerlo inscribiéndote como una estudiante activa en nuestro programa. Nuestra página web la encuentras en la descripción, vas allí a la sección de programas y membresías y vas a poder hacer la activación. Te envío un abrazo súper gigante, que Dios te bendiga y tú y yo nos vemos en un siguiente episodio de 365 días con propósito. Chao, chao. Chao, chao.